Cumbia Ay mi mamá cumbia Eres tu la diosa Con la luna llena da comienzo tu ritual Y hechiza una magia cuando empiezas a bailar Ay mi mamá cumbia Eres tu la diosa Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embrujado mi acordeon Ay ay Baila ay Baila esta cumbia Baila ay Con la cintura Baila ay Baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Baila ay Baila esta cumbia Baila ay Con la cintura Baila ay Baila esta cumbia Con mi guachete seguiré Cumbia 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 Bom 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 Cumbia Eres tu la diosa Bambobo bom 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 Marcan tus caderas los sonidos del tambor Y tu piel morena ha embrujado mi acordeon Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con la cintura Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con mi guachete seguiré Baila esta cumbia con mi guachete seguiré